Música Música con clase Esto es Producciones Vamos Líder en Musicón Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y sus pides por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Y yo que me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Era una noche de Santiago Y casi por compromiso Se encendieron las farolas Y se apagaron los grillos La luz del entendimiento Me hace ser más comedible Y no quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo Porque teniendo marido ahí Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté ¿Por qué lloraba? Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregue con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Y por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro Cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije Dije que me daba el cuar Nada de pegarme un tiro Ni acosar de maldiciones Ni apedrar con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buenas horas Vive cien años contento Y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo todo me acuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas Como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue Ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido Yo al cielo Que te mande más castigos Que estés durmiendo Con otro Y estés Soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Porque sin tu amor Si me parte El corazón Seguro mujer Que hoy eres Feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Y llorar Y cambio yo No puedo decir Que soy Angelín Y que te olvide Tú Con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Siempre fuiste bien Tú Con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú Que tú Podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro Seguro mujer Que hoy Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú 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 Con él Con él Con él Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Y preguntan Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que no me odias Que no me odias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo ¡Gracias! 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 Quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no te estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor, te estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven, mi amor Ven, vamos a platicar Amor, te estoy deseando 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 Le diré, se fue o se fue Después, sí, después De rodillas yo imploré El silencio me dijo, no sé, no, no sé ¿Por qué se fue? ¿Por qué, sí, por qué Mi amor se fue? ¿Por qué, sí, por qué Y hoy tan lejos, quizás Donde esté, no lo sé Hoy vago sin fe Por la bruma de un mundo infeliz Ya no hay para mí solución No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor se fue Ayer, tan solo ayer De la mano con mi amor caminé Y hoy tan lejos, quizás Donde esté ¿Por qué? ¿Por qué? Béjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta No sirve Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Muy triste Que quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos Y angustias Mataste mi amor Y dicen Que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar No man No es